Sherlock Holmes Sherlock Holmes, un icónico personaje de la literatura inglesa creado por Sir Arthur Conan Doyle en el año 1887 es un detective inglés de finales del siglo 19 que destaca por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles es protagonista de 4 novelas y 56 relatos de ficción Sherlock Holmes es el arquetipo de investigador cerebral por excelencia e influyó tanto en los medios de comunicación y visuales que muchos personajes de la ficción tomaron su forma de ser, como el mismo Batman en un principio Sir Conan Doyle pensaba llamar al personaje Sherry Ford por suerte para nosotros, al final se arrepintió es un experto boxeador, tiene conocimientos científicos en especial en química el primer caso en el que Sherlock intervino de joven según le cuenta a Watson es en la aventura de la corbeta Gloria Scott, 1893 en la cual ayuda a un amigo a descifrar un mensaje codificado Doyle basó el método deductivo de su personaje en el proceder de uno de sus profesores en el Edimburgo Royal Infirmary donde estudió medicina Joseph Bill profesor de medicina forense su gran enemigo también de extraordinarias facultades intelectuales es el profesor Moriarty quien llegó a acabar aparentemente con la vida del eminente detective en la cascada de Suiza el problema final fue que Sir Conan Doyle tuvo que adoptar por resucitar a su personaje ya que miles de lectores protestaron por la muerte del personaje Sherlock Holmes aparecería en el caso de la casa vacía al regreso de Sherlock Holmes 1903 posteriormente a su jubilación como detective se dedicó dos años a preparar conscientemente una importante acción de contraespionaje poco antes del inicio de la primera guerra mundial nada más constante sobre él a partir de 1914 siendo esta su última aparición en la literatura a la fecha su popularidad generó que este personaje sea muy conocido teniendo diversas adaptaciones a la pantalla grande y chica y y y y y y y y y